variantes, pero tenían patrimonio de estas lenguas. Por ejemplo, el Rabinar H, es como una obra de teatro que también sobrevivió allá en el sur de México, Guatemala, pero también es el mismo como el Chilambalam, se escribió en el siglo XVI, XVII aquí en estas tierras peninsulares. Y vamos a ver qué nos dice el Chilambalam, porque también muchos nos han dicho, no, que se va a acabar el mundo, y lo dicen los mayas, no, no es cierto. Lo que nos dicen los mayas está escrito en los libros de Chilambalam en la siguiente conferencia, se va a tardar un poquito más, nada más lo que vamos a terminar esta conferencia de unos 40 minutos para ver una frase muy importante que nos dicen estos libros. Entonces, la lengua también es nuestra herencia, es nuestra legalidad, es lo que nos da identidad. Como ahí lo estamos comunicando en español, luego suena, escuchan, por ejemplo, ahorita que están viniendo tantos turistas, no escuchas a alemanes, franceses, ingleses, de todo el mundo vienen por acá, y si te llama la atención o cómo hagan, dicen, ¿a quién sabe qué dirán? Entonces, eso le da a las personas humildad cultural, y es lo que tenemos que identificar y promover. Ahorita, tristemente, el maya, en todo el territorio nacional, es muy poco hablado, porque en esos recientes del INEGI, es decir, 2% de los niños entre 2 y 9 años de edad están hablando español, están hablando español. ¿Por qué? Porque ya no le ven interés, prefieren mejor estudiar el inglés o el francés para conseguir un trabajo y demás, y se va olvidando, y eso es muy triste, porque a ese paso que vamos, la lengua maya, el idioma maya, se va a perder en unos 50 años, nos parece, o sea, muy serio, y es oportunidad que en este espacio hacemos la voz, ¿no?, para promover, también, tanto en la zona peninsular, en Chiapas, en todo México, y es muy fuerte, nuestro maya es una lengua universal, y es un legado muy valioso que nos dejaron, así que hay también otras implicaciones para hacerlo más práctico, el corazón del cielo, son términos, son conceptos que vienen en maya traducidos en español, y eso es muy bonito, ¿no?, es como para decirle así a tu novia, 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 eres el corazón del cielo, o sea, de ese tipo, ¿no?, la conexión profunda, porque era un amor que se tenía, de una reverencia de nuestros ancestros, de nuestros abuelos con el cosmos. Entonces aquí nos dice, toda sangre, generación humana, llega al lugar del reposo, como llegó a su poder y en su trono, mediendo este el tiempo en que podamos alabar la magnificencia de los tres, y medida en el que encontraremos la protección del sol, eso nos dice el chilambarán de Chumayero, aquí cerquita, no puedo ni se escribió. ¿Por qué tres? ¿De qué nos habla esa trinidad? Es como en la cultura católica, decían, es padre, hijo, espíritu, santo, los que hace dos mayos también tenían ese balance, y eso igual aplica en las culturas del altiplano de México. Aquí vemos, por ejemplo, en el Popol, que especifica tres esencias de ometeo, ometeo, es la representación del poder máximo, como Dios Padre de los católicos, para tener una referencia. También nos dice alusión a este corazón del cielo, ya vemos una pulga, mitad de la medida, la representación máxima, también otro nombre que tenía. Entonces, aquí podemos ver también, existía el cielo y el corazón del cielo, tal es el nombre de Dios, estaba cubierto de plumas verdes y azules, por eso se le llama serpiente emplumada. Entonces, su primer nombre, relámpago, el segundo huella sutil de relámpago, el tercer rayo que golpean los tres, son el corazón del cielo. Ahí podemos escuchar mucho Puculcano, Phexalcó, la serpiente emplumada, ¿qué es? Si fue un nombre, que es prodilloso, es el nombre que adopten. Vemos ahí los documentos que nos dan esa alusión, Puculcano, o la serpiente emplumada que es Alcoa, como le gusta llamar en cualquier idioma, lo que nos están diciendo es que integra el aspecto primitario y ese mensajero, ese vocero que es Puculcano, también nos enseñó una herencia, y esa herencia que nos usó, también él se llamaba su nombre, Seacal, Topinzin, Quetzalcóatl, Náxitl, uno, este, es uno, Akatl, este, lo que es Carrizo, por así decirlo, Ocaña, ¿no?, que también es el otro nombre que le da. Topinzin es nuestro señor, Quetzalcóatl, Puculcano, es su serpiente emplumada, Náxitl es el cuarto retorno. ¿Qué significa todo esto? En fin, Topinzin, o este serpiente emplumada que tenía ese nombre, Puculcano, fue un niño que nació allá en el estado de Morelos, en unas montañas muy bonitas, en Amatlán de Quetzalcóatl, así se llama, nació de forma milagrosa, tuvo una niñez llena de aventuras, y también él tuvo oportunidad de prepararse, de esforzarse, así como nosotros que vamos a la escuela que leemos y que nos queremos ubicar y desarrollarnos para crecer, él se convirtió en rey de una ciudad que se llama Tula, o Xivocotitla, que es un nombre original donde están esos atlantes. Entonces aquí pasó algo muy interesante porque este mensajero, Topinzin, Quetzalcóatl, era el gobernante de aquella ciudad que se extendía por el centro de México y ya venía llegando hacia acá, pero tuvo una falta, y a partir de eso lo expulsaron de Tula. Se vino peregrinación pasando por Cholula, por Veracruz, hasta llegar acá, y los sabios mayas la recibiendo, le hicieron cuestionamientos muy profundos, y él pudo responder porque estaba muy bien instruido, pues qué pasó con eso, lo nombraron rey aquí, lo nombraron gobernante, y pues conmemoraron muchos templos también, en la fundación, veneración, y después él se regresó a Veracruz, y de ahí él se incineró, y prometió regresar, después él resucitó, así como Cristo de los católicos, y prometió regresar, y luego 520 años después de que partió, llegaron los españoles y cambió de regreso. 520 años, y ya se acerca, si sumamos 1519 más 520 años, ¿cuánto es? Por haciendo una cuenta, 1519, 520, 2036. Entonces, ¿sabe qué pasa? Lo que nos está diciendo el mensaje de Hukukán es de que nosotros tenemos el potencial, si nos preparamos, si somos constantes, si somos dedicados, podemos llegar a alcanzar nuestros sueños, y eso también es muy importante, ¿no? Entonces, para seguir con esto, la creación del universo, por ahí muchos también van con esto del calendario maya, nos han estado diciendo, una vez que se acaba el ciclo, y va a ser una católica, ¿no? ¿Cuánto nos dicen de buena escuela, no? El universo tiene 13 mil 500 millones de años, 15 millones de años, vamos a ver ahorita unas estelas donde esos millones de años padecen de risa, nada más una estelita de los machos, que es como la puerta, las de sus puertas, a veces así, donde entramos, una estela de cova, también aquí, con una tres ola, más o menos, vamos a ir de espaldas, porque eso muchas veces no se conoce, nada más nos han bombardeado, y se acaba el 21 de diciembre, ¿no? Hay ciclos que van más allá, es lo que vamos a ver, y aquí también hay esa creación del universo, hay una creación que es importante conocerla, muchas veces no se conoce, pero nos habla de aspectos muy interesantes, por ejemplo, aquí, en esta creación para ver en el Chilambalam, en los antiguos dioses, nos dice, entonces brotó la primera palabra, allí donde antes no había palabras, se desprendió de la piedra, el fundamento también, y cayó en el tiempo, comenzó a proclamar su divinidad, o sea, aquí vemos otra vez la palabra, lo importante, ¿no?, de lo que es el maya, entonces, también sucede algo importante aquí, que es el hecho de que nos dice, cayó en el tiempo, nos han dicho, ah, es el calendario maya, tal vez es parte de nuestro patrimonio, de nuestra herencia, ¿para qué? ¿en qué importancia tenía medir los ciclos de los tiempos? Un algo tan bonito como cuando baja la cepenta en plumada, pero ese es uno de muchos fenómenos que nuestros ancestros tuvieron oportunidad de registrar, hay pasos sanitales del sol, o sea, que el sol se nos posa en el guanto de la cabeza, y esos días se los elegían para construir las ciudades, para levantar las construcciones, o ayentarlas a ver, a los solsticios, a los equinoccios, porque ahorita estamos prácticamente en el solsticio de invierno, y ¿qué es un solsticio, un equinoccio? Bueno, que está igual, igual, a la misma distancia del solsticio, donde ya hay variantes, en solsticio, es interesante, del 20 al 24 de diciembre, el sol, vamos a ponerlo así de una forma sencilla, equinoccio, por ejemplo, aquí sale el sol, y en solsticio llega hasta esta parte, el sol no da la vuelta así, o sea, hay una franja que se llama eclíptica, que es por donde va el sol, que también como el juego de pelota va y viene, así, entonces el solsticio llega aquí, y en vez de seguir, ahí se mantiene, dura cuatro días hasta que regresa, entonces, tarda cuatro días, ya es el 24 de diciembre, y que se festeja ahora, es la Navidad, ¿no?, que nace el niño Dios, bueno, pues nuestros ancestros, como me hablaban así, precisamente, pero lo que ellos veneraban, también, era un colibrí, o un quetzal, o sea, que también es el renacimiento del sol, y son buenos tiempos para crecer, para desarrollarse, entonces, aquí nos hablan de ese proceso de creación, este, y de cómo las tinieblas se fueron formando, esto lo podemos ver en el poco alguno, así, esta presentación la van a poder, este, descargar, ahorita les pasamos la liga para que lo hayan con calma, este, y son varios, esta es una síntesis, este, que nos muestra cómo se fue dando este, este proceso, ¿no?, no nada más se creó, pero así de forma esponente, se crean humanidades, este, de madera, este, también de, 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 de tierra, este, y como vemos de maíz, ¿no?, que también es otra parte de, de nuestro matrimonio, matrimonio, de patrimonio, ¿no?, ahí está una fotografía, que se tomó del satélite de la NASA, del año, este, que acaba de, que está por concluir, que, este, tiene una cantidad impresionante de pinceles, ahí interesante, como veíamos, este, ahí se ve la península de Yucatán, todo lo que está verde, con el canzal, este, el territorio, ¿no?, de los mayas, pero los mayas, pues también se fueron a hacer ofrendas, este, a otros sitios en todo el territorio, en la huaca, escuchamos, por ejemplo, los cinco soles, dice, chif, los cinco soles, este, pues, lo llaman la piedra del sol, no suena así como que de los mexicas, pero no, en los mayas, también, es donde vemos que nuestras culturas originarias tenían ese patrimonio, que también todas eran parte de una cultura integral, el Popol nos dice, primero nacieron de la tierra, los montes, las llanuras, y se pusieron en cambio las aguas también, así fue nacimiento por orden de los espíritus, del cielo y de la tierra, entonces meditaron sobre su conclusión y composición, y también se dijeron, solo habrá silencio y movilidad, bueno, es que haya guardianes, los guardianes son la gente que cuida, y nosotros debemos ser esos guardianes, porque nos dieron una herencia, y es importante que estudiemos nuestro calendario, que veamos para qué sirve, de qué te sirve tener un calendario tan sofisticado, la medida del cielo, las estrellas, entonces para aplicarlo en nosotros mismos, saber en qué día vivimos, y aprovecharlo al máximo, esa es una de las cosas importantes, ahí vemos un huracán, es una palabra que el maya, a nivel mundial que se conoce, en Asia le llaman tifones, pero esa es una parte también importante, la lengua maya y los mayas son una cultura universal, y tenemos que admirarnos de ella, tenemos que respetarla, cuidarla también, entonces hablar, decir nuestros nombres, alabarnos a nosotros, a nuestros madres y padres, siempre el respeto por la familia, por los abuelos, eso tenemos que preservarlo, ellos lo hacían de forma constante, procuraban que se respetara la integridad de los ancestros, se les ayudaba mucho a los 52 años, pero así decirlo, estaban en subvención, y todos los cuidaban, los procuraban, ahora se está retomando, no con programas de gobierno, pero en casa tenemos que cuidar a nuestros hijos, eso es importante, entonces, fueron ensayos aquí, no fue una creación perfecta en la que se dio, y nosotros así metemos la pata, de repente, así también, los poderes de la creación, lo que nos habla es de buscar, de ir más allá.